Segundo Pérez Y si cual genial Carántulas De mi cara Jucalpa Así no es mi charapita, así no es Así no es dulce amorcito, no es así Hoy me abandonas porque piensas que tengo otra madre Te llevas todo y con todo ello mi corazón Hoy me abandonas porque piensas que tengo otra madre Te llevas todo y con todo ello mi corazón Pero así no es, así no es, así no es Mi charapita no es así Así no es, así no es, así no es Dulce amorcito, no es así Te burlaste de mi y te llevaste mi corazón Con todo mi amor Pero así no es, mi charapita linda Así no es mi charapita, así no es Así no es dulce amorcito, no es así Hoy que te has ido solo he quedado con mi guitarra Pero recuerda que en esta vida todo se paga Te va de espalda pero algún día vendrás de cara Ya me perdiste mujer y eso por desconfiada Pero así no es, así no es, así no es Así no es dulce amorcito, no es así Así no es, así no es, así no es Mi charapita no es así Segundo Pérez Segundo Pérez El genio Que la sepa Pero así no es, así no es, así no es Mi charapita no es así Así no es, así no es Así no es dulce amorcito, no es así Te pica, te pica, te pica ahora Música Música Gracias por ver el video